Tenemos que tener descargada la aplicación de PowerPoint en nuestro teléfono y lo que vamos a hacer es buscarla y darle clic. Después le damos clic al icono de más. Nos aparecerán varios diseños ya preestablecidos, pero nosotros le daremos clic en donde dice presentación en blanco. Vamos a eliminar los cuadros de texto que tiene la diapositiva. Esto se hace al darle clic al cuadro y enseguida se nos despliega un menú y le damos clic en eliminar. Le damos clic en la parte inferior y se nos despliega el menú. En la parte izquierda le damos clic y se nos aparecen las diferentes pestañas que normalmente aparecerían en el programa de la computadora. Le damos clic en diseño y después en dar formato al fondo. Ahí nos aparecerá esta paleta de colores. Yo decidí darle el color un celestito. Nos vamos a la pestaña de insertar y le damos clic en formas. En darle clic en la imagen nos aparece la pestaña de forma, del formato de forma. Y ahí nosotros podemos cambiarle tanto el relleno como el contorno. Lo primero que voy a hacer es dejar el contorno en un color pastel. Luego haré otra forma igual pero sin relleno y con el contorno negro y lo acomodamos así. Repite este procedimiento con las formas geométricas que tú quieras. Ahora que ya tenemos las imágenes que nosotros queremos, nos vamos igual a seleccionar imagen. Pero ahora vamos a elegir esta forma. Y podemos cambiar también su longitud y orientación. Entonces así. Y lo vamos a llevar a donde nosotros querramos, por ejemplo ahí. Y le voy a cambiar un poco el tamaño. Y a esto lo que vamos a hacer es, en vez de encimarle otra forma totalmente igual, la vamos a poner con el contorno negro. Por ejemplo, puede ser un gris como este, blanco. Agregamos diferentes formas en los espacios que nosotros consideremos bien. Algo así va quedando nuestra diapositiva. Ahora agregamos un rectángulo y lo acomodamos de esta manera. A esta imagen le vamos a agregar un relleno más oscuro. Diferente al que vamos a estar usando. Y puede ser un amarillo. Así. Vamos a dejarla y luego la vamos a volver a seleccionar. Y la vamos a dar en duplicar. Y ahora a esta la vamos a poner un poco más abajo, así. Y vamos a cambiarle el fondo al color de blanco. Y nos va a quedar así. Y aquí es donde nosotros escribiremos el título. Para eso le damos clic a la imagen y nos aparecen todas estas opciones. Le damos donde dice editar texto. Asegúrense de que el color que tengas sea negro. Y luego ya pueden comenzar a escribir. Seleccionamos el texto y luego vamos a buscar un tipo de fuente bonita. No van a ser tan bonitas como las que se pueden descargar, por ejemplo, en Dafont. Pero alguna de estas nos va a servir. Luego vamos a cambiar el tamaño de la letra. Así nos quedó la primera diapositiva. A la siguiente diapositiva le doy un fondo verde clarito y luego seleccionamos esta forma. Vamos a cambiarle el color tanto en el relleno como en el contorno y aumentaremos su tamaño. Al darle clic a la imagen nos aparecen estas opciones. Le vamos a dar clic en duplicar y vamos a rellenar la diapositiva con las formas que sean necesarias. Si nos hace falta un poquito, ajustamos la última imagen. Colocamos dos rectángulos y los acomodamos de esta manera. Le damos clic al icono de imagen y seleccionamos una. Al momento de seleccionar la imagen nosotros podemos recortarla si queremos o girarla. Y cuando ya esté todo bien, le damos clic en listo. Ahora moveré esa imagen al rectángulo blanco. Ahora decoraremos la parte amarilla con formas geométricas como en la primera diapositiva. Agregamos un rectángulo blanco y ahí escribiremos nuestro texto. Aprovecho para decirles que si les gusta este video se suscriban y le den un like. Y que chequen también los demás videos de este canal. Ya casi casi somos mil, así que se los agradecería mucho. Nos vamos a la pestaña de insertar y seleccionamos esta forma. Ahora la función de cintas que pondremos en las esquinas. Y así es como nos queda la segunda diapositiva. Agregamos otra diapositiva en blanco, le cambiamos el color de fondo y comenzamos a agregar algunas figuras de diferentes colores. Así mismo me gustaría que comentaran cuál quieren que sea el siguiente video. No sé, un diagrama o una infografía y también de qué tema. En el recuadro blanco escribiremos el texto y usaremos dos tipos de letras. Para eso seleccionamos el texto, nos regresamos tantito y en la parte inferior cambiaremos el tipo de fuente. Y así nos queda la tercera diapositiva. Y de la siguiente manera es como quedan las diapositivas. Espero que este video te haya servido, te haya dado un poquito de inspiración. Y si es así, también puedes compartirnos tus diapositivas en la siguiente cuenta de Instagram. Esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente video.